Saludos ingenioso, ya estamos por concluir la sección de geografía, vamos a arrancar ahorita con la pregunta 101, donde nos dicen institución que contribuye a la globalización, al establecer las normas que regulan el mercado, y aquí está la clave para contestar la pregunta, porque aquí casi es nada más así de pensarlo un poquito, de utilizar la lógica que eches a andar la ratita, y ya con eso puedes contestar esta pregunta. Y nos dicen la organización para la cooperación y el desarrollo económico, bueno si la economía está relacionada con el mercado, pero no es la correcta, nos dicen organización mundial del comercio, que se hace en el mercado, comerciar, y luego nos está diciendo que regula el mercado entre países, y lo regula entre los países, pues lo está haciendo a nivel mundial, y luego nos dicen que institución, pues la organización mundial del comercio, aquí entonces la respuesta correcta es la B, esta no es correcta, porque si bien tiene que ver con la economía, no directamente con el mercado, el banco mundial aquí no aplica, y el Fondo Monetario Internacional, esa maldita institución, tampoco aplica para este caso, entonces esa sería la respuesta correcta. Vamos, vámonos, voy a borrar todas mis líneas aquí que hice para podernos mover bien hacia la siguiente pregunta, que es la 102. En esta pregunta te dicen, elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo. Y entonces, para poder contestar esta pregunta, te voy a compartir una imagen. Aquí lo puedes observar. Espero que aquí nadie me vaya a acusar de que soy prejuicioso y que estoy ofendiendo a no sé quién, a no sé qué cultura y no sé qué, porque parece que ahora no puedes decir nada, porque cualquiera te puede atacar. Estamos contestando una pregunta de una guía, nada más. Observando esta imagen, podemos ver que este personaje probablemente sea árabe. Es para contestar la pregunta, para que nadie se me va a echar encima. Este personaje probablemente es árabe. Esta señorita de aquí probablemente sea japonesa. Esta señorita que se encuentra aquí, pues muy probablemente sea africana. Quizás ella sea turca. A lo mejor él es gringo. A lo mejor ella es sudamericana. A lo mejor alguno de ellos es gringo. No lo sé. Ya que vimos, eso lo podemos deducir, pues ya lo sabes, por la ropa, por la piel. Y si él es árabe, pues muy probablemente hable árabe. Si ella es japonesa, probablemente hable japonés. Si ella es africana, pues probablemente hable alguno de los idiomas que se hablan en África. Si ella es turca, pues probablemente hable turco. Si alguno de ellos es gringo, pues probablemente hable inglés. Si ella es latinoamericana, pues probablemente hable español. Y con esto ya vamos encontrando qué nos empieza a diferenciar culturalmente. Obviamente la ropa. Obviamente nuestro lenguaje. Y aquí va lo siguiente. De nueva cuenta, nada más es para contestar una pregunta de la guía. Probablemente si es árabe, sea musulmán. Probablemente si ella sea japonesa, puede ser, no sé, taoísta, algo por el estilo. Probablemente ella sea babalá o algo por el estilo. Si ella es también turca, pues también probablemente sea musulmana. Aquí probablemente si son gringos sean cristianos. Aquí probablemente, no sé, adore a la madre pachamama, etc. Y entonces ya tenemos el segundo elemento. Uno, la lengua. Cada uno de ellos tiene un lenguaje distinto. Luego, las creencias, la religión. Cada uno de ellos tiene una religión diferente. Entonces, ya que establecimos esto, nos regresamos. Elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo. Pues son muchos los que podríamos considerar. Pero en este caso, pues son los idiomas y las religiones. En este caso, no puede ser la B porque sí, los países pueden tener distinta gastronomía, pero a veces tienen formas de gobierno muy similares. Entonces, eso no aplica. Y cuando dicen etnias, éstas se pueden encontrar dentro de un país, o sea, no a nivel mundial. Entonces, por eso eso no aplica. De nuevo cuenta, como aquí vuelven a ponernos gobierno, pues no aplica. Por eso, esta sería la respuesta correcta. Ahora que ya lo sabes, vámonos con la siguiente, que es la pregunta número 103. País que se independizó en julio de 2011, después de una guerra civil. Lo que ocasionó que se modificaran las fronteras políticas de África. Y se modificaron las fronteras políticas de África porque surgió un nuevo país. Este es uno de los países más jóvenes del mundo. Y aquí lo puedes ver, es este país. Aquí puedes observar, esta es su bandera. Este país es Sudán del Sur. Su capital es Yuba. Aquí lo puedes observar. Y entonces Sudán se encuentra en África. Aquí nos hacen un zoom de lo que sería este nuevo país. Sudán del Sur, capital Yuba. Y aquí observa su bandera, que se acaba de independizar apenas hace 11 añitos. En el 2011, no, hace 10 años, en el 2011. Y entonces, por eso la respuesta correcta es la B. Sudán del Sur. De aquí vámonos con la siguiente pregunta. Déjame borrar mi línea para que no nos estorbe. Con la siguiente pregunta, que es la 104. Aquí tenés que repasar, pues, estos conceptos de cuál es mar territorial, aguas internacionales, plataforma continental, etcétera. Te voy a poner una imagen que nos va a traer un poquito de claridad en este tema. Para que podamos contestar ya sin problemas esta pregunta. Y entonces, tenemos un litoral. Aquí no está indicado el litoral. El litoral es el agua que está siempre cerca del territorio de un país. Obviamente estamos hablando de un país que tiene salida al mar. O sea, que tiene costa. Si buscamos un país que no tiene salida al mar, pues no tiene caso hablar del litoral. Solamente los países que tienen salida al mar. Por ejemplo, México y México tiene el litoral, pues, por ambos lados, ¿no? Tenemos litoral del lado del Golfo y tenemos litoral del lado del Atlántico. Y es el agua que está pegada al territorio nacional. Y después de aquí puedes ver que tenemos, nos dicen, dos semillas náuticas. Después de esto tenemos el mar territorial. Otras dos semillas más adentro, la zona contigua. Y desde aquí, es decir, desde lo que es el litoral, hasta doscientas millas náuticas. Náuticas después, a todo esto se le conoce como la zona económica exclusiva. Eso quiere decir que los recursos que están aquí, este país, pues, los puede explotar sin ningún problema. Porque le pertenecen, tiene aquí la exclusiva para poder explotar estos recursos que estén en el mar o que estén en el subsuelo. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una bronca con Estados Unidos justo por esto, porque ahí es lo que les interesa, es lo que está en el subsuelo. Y luego también hemos tenido ya algunas broncas con los chinos, porque a ellos les vale gorro, vienen y se meten y dicen, ay, perdón, no me fijé que esta era tu zona exclusiva. Pero bueno, ya, porque si no nos vamos a meter en broncas. Aquí todo lo que había que contestar es esto, zona exclusiva. Y entonces, nos regresamos acá. Nada más vamos a tomar nota de un detalle, eh. Antes de regresarme. La zona exclusiva comprende doscientas millas. Y la zona contigua y el mar territorial, solo doce millas cada uno. Ese dato es el que nos permite, pues, hallar la respuesta correcta. Área con una amplitud de doscientas millas. Entonces, ¿cuál es esta zona? Y ya la vimos. La zona económica exclusiva. Y entonces, con esto, efectivamente, ya hemos concluido de contestar la sección de geografía. Ya viste cuáles son los temas que, pues, tienes que ir repasando. Es una materia, pues, yo considero que sencilla. Pero que a lo mejor justo por eso, como es sencilla, como que dejan de lado, como que no le hacen mucho caso. Pero, mira, pensando el día del examen, dado que esta es una materia sencilla, no requiere así tantas horas de estudio. No tienes que repasarle tanto. Y créeme que aquí puedes ganar muchos puntos para el día de tu examen. Así es que si tú le dedicas un poquito a geografía, que no es así un esfuerzo sobrehumano tremendo, puedes ganar mucho. Aquí fácilmente, o sea, mira, si contestas todas, ya te echaste la bolsa doce puntos. Si hay, este, como que todavía te falla y solo logras contestar la mitad, pues, ya son seis puntos muy, pero muy buenos. Entonces, mi recomendación es, repasa geografía. No es tan difícil. Y créemelo que te puede dar muchos puntos para el día del examen. Ahora, ya no solo para el examen, pensando. Para que no andes perdido en la inmensidad de este planeta y sepas dónde estás ubicado. Para eso sirve la geografía. Pero, mira, ya para no soltarte a tu rollo y que vayas a checar estos temas, yo me despido de ti. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!